¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Cantinito! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Aplausos! 19 años que estamos cumpliendo, 19 años que se hizo realidad el sueño de la señora Isabel Campo, que era su sueño, se cumplió un jardín de puertas abiertas que hoy llevamos a cabo y tratamos de llevarlo lo mejor posible. Y tenemos también un reconocimiento por educación de sala de 4 y sala de 5, que ya estamos reconocidos por educación. Es un logro realmente nuestro, que realmente fue un proyecto de muchos años. Señor, un trabajo fuertemente sostenido por el cuerpo docente, por la familia, por todos aquellos que forman parte hoy de lo que es este sueño, que es una realidad, ¿no? Sí, gracias a la comunidad, a los papás y las seños, siempre este jardín se lleva adelante, con mucho sacrificio porque realmente nos cuesta mucho cada cosa que hacemos. Bueno, justamente esto quería ir, la situación no está para nada fácil hoy, menos en el ámbito educativo, pero sin embargo, este jardín trabaja absolutamente todo el año, todos los días, pensando en los más chiquititos, ¿no? Siempre pensando en nuestros pequeños y trabajando para que ellos sean educados, con amor, con cariño y con la compañía de los papás también, que siempre están al lado nuestro. Los papás, la familia siempre está acompañándonos. Señor, en este sentido también, una fiesta, bueno, para la cual se eligió mucho color. Sí, sí, fue murga. Nosotros años, años, muchos años atrás, también teníamos una murga jardinera, que no lo pudimos llevar a cabo después por sostenerlo, por la falta económica que teníamos, pero sí, tratamos de recordar este año con la murga jardinera. ¿Quiénes también los están acompañando hoy en este festejo? Y, bueno, ahora ha aceptado el señor Anglesio ser nuestro padrino, que en el jardín no tenía padrinos. Siempre el señor Díaz nos acompaña mucho, nos ayuda mucho en lo que es pintar el jardín, siempre está ayudándonos ellos. El SOEN siempre igual también con nosotros. ¿Qué proyectos tiene este jardín a futuro, sueños a cumplir para lo que viene? Y tenemos un proyecto de tener nuestro propio gimnasio, porque cada vez que tenemos que hacer la fiesta de 25 de mayo y a fin de año tenemos que conseguir los gimnasios municipales, y es realmente un trabajo enorme tratarlos de conseguir, porque por ahí no nos prestan o por ahí las fechas que tenemos que adecuarnos a cada fecha. Este es nuestro proyecto, tenemos nuestro propio gimnasio. Bueno, seguramente también hay gente para agradecer, para recordar, en una fecha en la cual también seguramente a uno le viene a la memoria personas que pasaron por la historia de este jardín. Sí, agradecer más que bien a los abuelos que siempre están con nosotros, el señor Bullini. El señor Bullini fue uno de los que generó este proyecto educativo, que fue un jardín maternal, que teníamos dos salitas, imagínense que ahora tenemos hasta cuatro y cinco. El Soen, como vuelvo a agradecer, Alejandro Vera siempre nos está ayudando. El señor Díaz, son papás que siempre nos ayudan, y el gremio que siempre nos ayudan. La vialidad provincial nos ayuda mucho.